Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión, luego de haber visto y analizado aquellos factores que afectarían a la aviación ecuatoriana entre el año 2007, además de ser testigos del accidente del Airbus A340-600 de Iberia en la ciudad de Quito, continuaremos con la historia de Aerogal. Vimos como la aerolínea ecuatoriana Aerogal se abría paso en el mercado aeronáutico internacional, realizando sus vuelos hacia Bogotá y Medellín, dentro de sus otros vuelos y rutas que esta aerolínea ya operaba. Asimismo, habíamos visto como la aerolínea colombiana Avianca a través del grupo Synergy Aerospace, conformado por aerolíneas como TACA, Tampa Cargo, Synerjet, Avianca, quien sería su mayor accionista y Baric Lough, afiliaría a VIP, vuelos internos privados del ecuador a este mismo grupo. Ahora, con esto en mente, podemos continuar con este video. Para finales del año 2007, Aerogal poseería una flota conformada únicamente por aeronaves del tipo Boeing 737-200 y un Boeing 727-200, de forma que la aerolínea sería capaz de competir con la creciente demanda de vuelos a nivel nacional e internacional, teniendo la capacidad operativa más que suficiente como para expandir sus operaciones hacia otros países e incrementar la cantidad de destinos que ya operaba. Por este motivo, Aerogal, una vez habiendo obtenido su permiso de operación en la región CARSAM, Centroamérica y Sudamérica, y habiendo demostrado ser una aerolínea segura, de primera y capaz de ofrecer un muy buen servicio al pasajero, es que nuevamente, ante el Consejo de Aviación Civil, solicitaría un permiso de concesión para operar en Estados Unidos. La espera sería bastante larga, sin embargo, unos cuantos meses después, dicha autoridad le daría el permiso para operar a Aerogal en Estados Unidos, por lo que para finales de este mismo año, 2007, Aerogal inauguraría su nueva ruta hacia Miami. Con el objetivo de poder ofrecer el mejor servicio y comodidad a sus pasajeros, la aerolínea, por parte de la señora Gabriela Somerfield y la directiva de la misma, buscarían integrar dos aeronaves nuevas o tres a la flota de Aerogal. Aeronaves 100% capaces de operar en distancias largas, transportando la mayor cantidad de carga y pasajeros posible. Aeronaves que le permitieran a Aerogal posicionarse en el mercado aeronáutico ecuatoriano e internacional y de esta forma conectar a Ecuador con el mundo. Mientras tanto, y esperando a que este proyecto pudiese llevarse a cabo, la aerolínea operaría esta misma ruta con las aeronaves que ya disponía. El primer vuelo que Aerogal realizaría operando esta ruta se llevaría a cabo el 7 de diciembre del año 2007, haciendo uso de una aeronave Boeing 737-200 de matrícula civil Hotel Charlie, Charlie Foxtrot Golf. Con motivo de la inauguración de esta ruta y para llevar a cabo este vuelo, la aeronave Boeing 737-200 habría sido repintada en el costado de su fuselaje, adoptando la frase I love Miami, siendo de esta forma la imagen representativa de la aerolínea en el mercado aeronáutico estadounidense. La inauguración de esta ruta y la realización de este vuelo demostraría ser un éxito rotundo para Aerogal, lo cual la aerolínea no desperdiciaría, por lo cual Aerogal seguiría operando esta ruta con la misma frecuencia, pero durante un tiempo limitado, ya que al no contar con unas aeronaves de mayor capacidad, tenían que destinar algunas o varias aeronaves para volar hacia este destino. Bueno familia, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya gustado, si es así denle a like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Gracias por su apoyo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos vídeos que se estarán subiendo en este canal. Y sin más, me despido, esto es Avexim y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!